¡Gracias por ver el video! Es un gusto saludarte, muchísimas gracias por tu tiempo. Desde Santa Fe, Sergio Ferreira y Héctor Galeano te saludamos. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. ¿Cómo están? Muy bien, muy bien. ¿Qué reflexión se puede hacer sobre lo que está ocurriendo en Europa del Este en estos momentos, Elsa? Bueno, sin duda es el acto de agresión militar más importante que sucede en Europa desde el fin de la Segunda Guerra Mundial. Cambia rotundamente las reglas y las características del orden que se está construyendo. Rompe con todos los principios internacionales del derecho internacional y todos los principios y valores establecidos en las instituciones internacionales. fundamentalmente la Carta de Naciones Unidas. O sea, que es un acto de agresión militar que vulnera la soberanía, la independencia de un Estado, rompe con los principios de no agresión. Bueno, en fin, es muchísimas las cuestiones que se están violando en este acto de invasión de Rusia, que de alguna manera lo que hace también es tratar de recuperar esa expansión territorial que tuvo en su momento el imperio ruso y que también la había construido en la etapa soviética, ¿no? Es un acto de nostalgia y de recuperación y tratar de superar la humillación que tuvo Rusia, lo que ellos sienten como una humillación de Rusia después del fin de la Guerra Fría. Es muy difícil pensar en un camino de retroceso en este conflicto. No, sin duda. Retroceso de las tropas rusas de ninguna manera. Lo que queda más en claro, a partir de lo que incluso la noticia que ustedes recién mencionaban, es que se empieza a visorar cuál es el objetivo y cuáles son los límites o a qué aspira Vladimir Putin y que en este caso es tratar de instalar decididamente un gobierno prorruso en Ucrania, un gobierno que sea un presidente, que sea una especie de chítere que pueda manejar sin poder, sin blanquear una ocupación definitiva del territorio, sino simplemente conseguir que la desintegración de la autonomía y de la independencia de Ucrania, pasando a ser verdaderamente un gobierno manejado por Moscú. Elsa, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Te saluda Héctor. La supuesta justificación de Putin en relación a que Ucrania es un país gobernado por un dictador que agrede a los habitantes de origen ruso y que hablan el idioma además en Ucrania, que tiene algún sesgo nazi, obviamente no alcanza, por más que uno pueda decir si todo eso pasa, no justifica, digamos, una invasión. ¿Por qué crees que sale con ese fundamento Putin a los medios de comunicación cuando se conoció la invasión? Sí, también a eso había que agregarle que acusa de un genocidio que estaría cometiendo Ucrania las fuerzas ucranianas en la región de Donbass frente a todos los separatistas prorrusos. Son las justificaciones que se construyen para tratar de justamente fundamentar un acto de agresión que no, que como vos muy bien lo decías, que aunque existiera algún rasgo de este tipo no son justificables de ninguna manera y además no tiene ningún fundamento. Es parte de justamente una estrategia narrativa de esto que llamamos la guerra, de propaganda, de construcción de propaganda para tratar de fundamentar y de conseguir apoyo. Quiero decir algo más, desde Rusia Vladimir Putin se ha impulsado en los distintos países limítrofes en las ex repúblicas soviéticas que eran parte o bien del pacto de Varsovia o bien de la URSS, la instalación de población rusa y creando y favoreando este tipo de grupos separatistas. Es decir, que es parte de una estrategia de mucho más largo plazo y que es construir toda una región que amortigüe lo que ellos llaman, que crea una distancia, que amortigüe la influencia de lo que ellos consideran un posible enemigo, una amenaza. Claro, claro. Creo que el fin de semana pasado el New York Times publicó una editorial que titulada algo así como No toquen el Este, en donde desplegaba quien firma la editorial y recordaba y historizaba en relación a que cuando llega al poder Putin, allá por el 2009, en 1999 había 12 países europeos inscriptos en la OTAN y hoy hay cerca de 30. Y que Ucrania iba a ser, iba camino a ser uno de esos países integrantes y que eso Rusia no se lo podía permitir de ninguna manera. Ucrania identificaba como esa situación, como esa amenaza militar, política, geopolítica, Putin, el diario respecto al pensamiento de Putin. ¿Pensás que por ahí viene, más allá de que uno esté de acuerdo o no, pero la explicación a por qué esta reacción de Rusia? Exactamente, sin la intención de, como vos decías, de respaldar y mucho menos, pero lo que hay que hacer empáticos en la posición también de Rusia en ese caso. Lo que ellos ven y lo que no admite, y esa es la exigencia de Rusia, es que Ucrania no se integre a la OTAN y que lo que ha visto es que en los últimos años cada vez más los países que fueron en su momento aliados o miembros del pacto de Varsovia o bien consiguieron el ingreso a la OTAN o bien están negociando ese ingreso y lo que observan, lo que ven, es que lo ven como un acto amenazante para la seguridad de Rusia. En su momento había habido negociaciones que prometían que no se iba a expandir la OTAN, pero bueno, son decisiones también de Estados y unidades políticas independientes y esa es la exigencia que pide Rusia y que del otro lado obviamente no están dispuestos a ofrecer, porque en el caso de Ucrania es negarle la entidad de Ucrania como país independiente, autónomo, es decir, su propia decisión como país autónomo, independiente, soberano, de querer unirse a la OTAN y eventualmente a la Unión Europea, entonces ese es el límite y por eso es tan difícil encontrar un punto de negociación. Ayer hablábamos con Sergio acá en el programa que toda la cuestión económica que hay detrás de una guerra, la carrera armamentista, las autorizaciones excepcionales de los congresos, toda la industria que se pone en marcha, que es la industria de la muerte y de la guerra, pero ahora a nadie le conviene mucho que el conflicto se extienda, a Putin porque van a caer las sanciones económicas, pero además a Europa tan, 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 si me permití la expresión, tan picante no puede ser Europa con Putin porque el 40% del gas europeo es de esa región, casi el 30% del petróleo es de esa región, digamos, ¿hasta dónde uno puede exigirle a Putin y a Rusia el cese de la guerra cuando depende tanto económicamente de Rusia? Es así como lo, también como lo explicaste, porque, y por eso la tibieza, por decirlo así, y la frustración que sí, que siente el presidente de Ucrania frente a las respuestas tibias de sanciones económicas que es lo único que logró conciliar o consensuar las potencias occidentales y principalmente Europa. Europa no quiere, no quiere, obviamente renunció totalmente al uso de la fuerza o de intervenir en este conflicto a través de, directamente a través de fuerza, del uso de la fuerza militar porque no quiere que su, que la región vuelva a ser todo un teatro de operaciones de una guerra. Ellos tienen muy presente lo que fue la segunda guerra mundial en su, en su región, en sus territorios y de manera que eso lo quieren evitar. Y después tienen una relación de interdependencia muy fuerte económica, energética, con Rusia y por eso han sido muy cautos y de alguna manera débil en la aplicación de sanciones. Ucrania esperaba más, muchos europeos esperaban más, sobre todo porque los países bálticos también tienen temor de que esto infle las expectativas de Putin y que de alguna manera esto lo empuje a seguir avanzando sobre otros países también, a largo plazo, obviamente no ahora. Pero lo que olfatea Putin es esta debilidad en la capacidad de tomar decisiones unánimes de consenso de la Unión Europea. Hay un liderazgo, tiene enormes dificultades en Europa para coincidir en una estrategia común y esta debilidad la observa Putin y saca provecho. Lo mismo que la posición de Biden, que también de alguna manera se muestra bastante débil frente a este escenario. Ayer le reclamaban también, bueno, ¿por qué no avanzan más rápidamente con esta estrategia progresiva de sanciones económicas? Bueno, esta es la gran pregunta, ¿no? ¿Cuánto puede progresar y cuánto puede disuadir a Putin en esta avanzada, en esta escalada militar? Elsa, dos consultas que tienen que ver con un análisis, si se quiere, en las redes sociales. Entonces, ayer aparecía el hash, la temática, el tema, tercera guerra mundial. ¿Se puede ya acuñar, pensar en este concepto, de esta forma? Recién mencionabas que la región del este de Europa tiene bastante fresco lo que fue la segunda guerra mundial. Ayer también traíamos a colación que Europa en general tiene muy cerca lo que fue la guerra del Golfo, y no del Golfo, sino de la ex Yugoslavia. Hay situaciones que por allí se lanzan como conceptos bastante rápido y bastante liviano. Tercera guerra mundial, ¿se puede pensar en un concepto de esa forma? Yo lo que diría es que lo que tenemos es un país que ha tomado una decisión de romper brutalmente con las reglas internacionales, otra gran potencia como China que muestra silencio frente a esta decisión, más bien es parte de una estrategia de cooperación con Rusia. Estamos frente a un, verdaderamente, un cambio muy fuerte de las reglas de juego y es esperable que estas reglas justamente cambien también la actitud de las grandes potencias. Yo diría que si esto no, digamos, esto tiene que entrar necesariamente en un estado de negociaciones, entrar en una negociación política, diplomática, yo creo que va a terminar siendo así a partir de una posición de debilidad de Ucrania, lamentablemente. Por eso yo sería cauta de hablar de una tercera guerra mundial, pero sí de, verdaderamente hay que notar que hay un cambio muy fuerte en la lectura del uso de la fuerza y de lo que se constituye para Rusia la legitimidad en el uso de la fuerza. Ya lo vimos en la anexión de Crimea en el 2014 y ahora lo vemos con una avanzada completa en el territorio de Ucrania. Y esto verdaderamente es alarmante para el resto de los países bálticos y el resto de los países limítrofes, ¿no? Te quería preguntar, Elsa, ya para cerrar, me parece, por lo menos de mi parte, si esto puede afectar la estrategia rusa de fabricación de la vacuna, ¿no? Una vacuna contra el coronavirus que empezó a... Y la homologación de la Organización Mundial. Justamente a eso iba, justamente. La vacuna que en agosto el Instituto Gamaleya empezó a informar públicamente que estaba en ese proceso. 70 países que adquirieron la vacuna Sputnik en todo el mundo, 200 millones de dosis colocadas en todo el mundo. Y todavía hoy, a dos años, un año y medio de ese anuncio de Gamaleya, con las restricciones para ingresar a muchos lugares del mundo, si uno acredita haber sido inoculado con la Sputnik. Esto puede, imagino que sí, pero te pregunto a vos para ratificarlo, ¿puede boicotear aún más esa posición de la Unión Europea respecto a la Sputnik? Que no es algo menor, es uno de los negocios principales, también el negocio de los laboratorios. Para que tengamos una idea, las sanciones económicas, las sanciones que se le han aplicado a los principales bancos rusos, va a afectar la economía global. Va a afectar también la capacidad de Rusia de funcionar económicamente. Eso es cierto, va a demorar. Y no hay un cepo completo financiero y económico a Rusia. Pero sí, lo que tenemos que esperar es que esto va a impactar muy fuertemente en muchos aspectos, en los precios de los bienes primarios, de las materias primas, en el precio de la energía, del gas, del petróleo. Es decir, esto va a tener un impacto global muy fuerte. Y creo que la producción de vacunas va a ser también un efecto indirecto, va a tener consecuencias indirectas de este estado general de la economía rusa. Que vale la pena recordarlo. La economía rusa, Rusia es una potencia militar muy importante, pero es un enano económico. El Producto Bruto Interno de Rusia es poco menos del de Italia, es prácticamente casi como el de España. O sea, estamos hablando de un país que puede entrar con problemas financieros muy serios y económicos muy serios. Por eso es esto que ustedes también planteaban de esta relación de interdependencia. Avanzar también muy fuerte en lo económico sobre Rusia tiene daños que repercuten también en, por ejemplo, el gas que puede recibir Alemania y otros países de... Sí, España. Claro, de otros países de Europa también, ¿no? Entonces, acá están todos evaluando cómo frenar, cómo hacer para frenar esta escalada militar sin que se frene tampoco la economía global que todavía se estaba recuperando después de la pandemia, sin que se dañe, por supuesto, y sin que destruya un estado independiente como es Ucrania, pero a la vez sin llevar a Europa a un nuevo teatro de operaciones militares. Es decir, es una combinación de circunstancias muy complejas. Y esto es lo que están tratando de abordar los grandes líderes occidentales, ¿no? Elsa, te agradecemos muchísimo tu tiempo y desde ya, bueno, Bueno, realmente quedamos bastante satisfechos con tu análisis, que obviamente tiene todo el fundamento y es lo que estábamos buscando desde nuestro programa, una palabra autorizada como para tener un poco más de elementos y comprender qué es lo que está pasando en Europa del Este. Muchísimas gracias por tu tiempo. Muchas gracias a ustedes, a disposición. Gracias.